Un total de 390 actividades multidisciplinarias, distribuidas en 46 foros, ofrece la edición 2014 del Festival Internacional Arte y Cultura Quimera. Trece países y dos estados de la República están invitados a participar en este evento. Pero sobre todo a mí me gustaría hacer énfasis en la importancia que la cultura, que el desarrollo cultural, que el potencial cultural hoy significa y tiene presencia en Metepec. Creemos quienes estamos en esta mesa, y perdónenme, me atrevo a hablar por todos, creo que es parte del hilo que nos conduce y nos reúne. Creemos en ese potencial enorme de la cultura como factor de transformación social. En la música destaca la participación de Vicentico, Celso Piña, La Sonora Santanera, Paquita la del Barrio, Margarita la Diosa de la Cumbia y Nortec. El festival iniciará el 9 de octubre con la exposición de pintura, fusiones e infusiones y concluirá el 19 del mismo mes con la presentación de Vicentico en la Plaza Juárez. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 125.